El presidente Iván Duque Márquez resaltó este jueves en la entrega de 48 kilómetros del proyecto Vial Ruta del Sol 3 los avances logrados en los proyectos, programas y obras ofrecidas al departamento del Cesar. Recordó que se propuso convertir a Valledupar en ciudad creativa de la UNESCO. Otras obras, programas y proyectos que registran avances son la nueva estación de policía metropolitana para fortalecer la seguridad en Valledupar, para la cual ya están asignados 80 mil millones de pesos, la entrega masiva de títulos para las familias más vulnerables y el mejoramiento de barrios como el Nuevo Milenio. Destacó además que prometió en campaña hacer la reforma al Sistema General de Regalías y la ley respectiva se sancionó ayer. En ese sentido, indicó que este año el Cesar recibirá 100 mil millones de pesos adicionales por explotación de hidrocarburos. Sin embargo, hizo énfasis en que este gobierno responde con amor y con fraternidad y sobre todo al más vulnerable porque creemos en una economía fraterna. Creemos en una economía basada en la solidaridad. Y precisó que los programas de ayudas sociales llegan a más de 90 mil familias que están en familias en acción, más de 10 mil jóvenes que están en jóvenes en acción y cerca de 78 mil familias que nunca habían recibido aportes económicos del Estado y ahora tienen el ingreso solidario. El presidente recordó que el programa de devolución del IVA va a llegar a dos millones de familias en el 2021. Y el doctor Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional. Ustedes le dicen el pollo, pero en realidad es un gallo de pelea. Y está aquí para decirle también a esta comunidad que estas dificultades de la pandemia nos han acelerado muchos programas que estaban contenidos en el plan de desarrollo. Plan de desarrollo que lo firmamos con alegría en el departamento del Cesar. Cuando estábamos terminando uno de nuestros talleres Construyendo País se hizo esa bella firma donde hablábamos del pacto por Colombia y el pacto por la equidad. Y planteábamos ahí también con el apoyo de la bancada del Cesar que Colombia necesitaba devolverle el IVA a las familias más vulnerables. Ese tenía que ser un propósito. Y nos habíamos trazado la meta que en el año 2021 el piloto arrancara con 100 mil familias. Pues bien, en medio de la pandemia nosotros llegamos a un millón de familias en todo el territorio nacional en este año para que reciban la devolución del IVA. Y hoy también quiero decirles a todos ustedes que ya con el trabajo que se ha hecho en la elaboración del presupuesto, en la discusión con el Congreso, en el año 2021 serán dos millones de familias que van a recibir la devolución del IVA. Y en el Cesar, esto tiene también un alcance impresionante. Solamente en el Cesar tenemos 40 mil familias que están recibiendo la devolución del IVA. Y eso nos muestra a nosotros cuál es el derrotero, cuál es el camino a seguir.